hola a todos cómo están bueno quería mostrarles este producto súper lindo para hacer pompones les voy a dejar un vídeo de cómo hacer del pompón más grande al más chiquito y 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